El municipio de Polotitlán conmemoró el 197 aniversario de la Bandera de México, ceremonia encabezada por el presidente municipal, acompañado de autoridades estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Cabildo, Policía Municipal y planteles educativos. La ceremonia inició con el despliegue del Ávaro Patrio, de manos de militares y la Policía Municipal, quienes llevaron la bandera hasta el Asta, donde se realizaría el izamiento. El cual fue hecho por las autoridades, mientras escuchaba el himno nacional. La bandera de México nace en 1821, siendo un símbolo que nos da identidad nacional. Los colores nacionales representan la independencia y esperanza con el color verde. El blanco simboliza la unidad y el rojo es la sangre derramada por los héroes nacionales. La bandera es la herencia de nuestros héroes patrios y nos enorgullece como mexicanos. De acuerdo al artículo 54bis de la Ley sobre los Símbolos Patrios, menciona que si la bandera ha sufrido un deterioro, se debe sustituir por una nueva, mientras que la vieja bandera debe de incinerarse y resguardarse o enterrar las cenizas como un simbolismo de regreso a las entrañas patrias. Posteriormente se abanderaron a 16 escoltas de los diferentes niveles educativos y la Asociación de Charros de Polotitlán, quienes recibieron las banderas de manos del presidente, el representante del Estado, la Sedena y el Cabildo Municipal. El alcalde fue el encargado de realizar el juramento a la bandera para las escoltas abanderadas. El mensaje oficial corrió a cargo del quinto regidor, Miguel Ángel Fragoso, quien refirió que la administración municipal tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los polotitlenses. Como es el caso de las electrificaciones que se han llevado a cabo, como el ejemplo aquí en el libramiento Hidalgo. Asimismo, la mejora en caminos y vialidades, como puede ser el camino en la comunidad de San Agustín del Cuervo, la calle de la comunidad del Álamo, es muestra del compromiso que ha asumido Víctor Manuel Bárcena y el Cabildo para mejorar las condiciones de la población. Se concluyó el evento entonando el himno al Estado de México. Reportó Jessica Gómez.